Las personas LGTBI estarán obligadas a avisar de su orientación sexual al SEPE para de esta forma ser prioritarias en las políticas de empleo. El proyecto de ley de empleo ya se está tramitando en el Congreso. La legislación vigente impide a estos servicios de empleo, en cualquier caso de manera directa, preguntar sobre esta cuestión. En todo caso, tendría que ser la persona LGTBI la que le informe de su condición sexual. ¿Van a tener prioridad en el SEPE? Pues yo pienso que igual que todo el mundo, si se lo quieren dárselo de empleo, vamos, tampoco tienen por qué. Todo el mundo igual y ya está. Una barbaridad. Creo que tienen que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano a la hora de cualquier gestión que necesite. Creo que estamos todos iguales ante la ley. Entonces, no te da igual con quién te acuestes. Lo importante es que tú seas válido para tu trabajo, nada más. Pues me parece que esto es igual para todos, tanto para el LGTBI y todo el mundo, ¿vale? No, más prioridad no. Igual, en todo caso, ¿no? No me lo creo. Pues que, ¿para qué? O sea, quiero decir, ¿por qué tienen que decir su sexualidad? No lo entiendo. No creo que nadie tenga que decir su sexualidad porque sí, francamente. Yo es que soy partidaria de la igualdad. Igualdad para todo el mundo, independientemente de eso. Porque hay gente que a lo mejor le puedes dar eso, pero a lo mejor son gente que luego tiene posibles. Y hay gente que tiene muchas necesidades para llegar a fin de mes. Hombre, no. Todos iguales, ¿no? Porque van a ser diferentes. Bueno, pues aquí se plantean dos problemas. En primer lugar, ¿por qué tienen que tener prioridad en la búsqueda de empleo? ¿Por su orientación sexual? Y en segundo lugar, ¿por qué tienen que hacer pública su orientación sexual? ¿Es que eso no forma parte de la intimidad? ¿Por qué tienen que tener prioridad en la búsqueda? ¡Gracias!